Tercer país participante, Venezuela. Título de la canción, Esperanza Americana. Compositor, Chelique Sarabia. Dirige la orquesta, el maestro Eduardo Cabrera. Intérprete, María Teresa Chacín. Descantando tolvaneras, tome un atajo en el tiempo. Juntada en las cuatro cuerdas de una canción campesina. Creciendo neblina, y cantando al mismo tiempo. Una canción de esperanza, por la América Latina. Una canción de esperanza, por la América Latina. Canto hacen al futuro, con semillas de verdades. Y cosechar realidades, con nobleza y con orgullo. Hace dos siglos apenas, nació la luz de un camino. Y sus pasos peregrinos, nos lleva a seguir la siena. Somos la voz de viejas parecidas. Somos el sol de una nueva mañana. Somos el cómodo que levanta el vuelo. Somos la esperanza americana. Somos la esperanza americana. Somos el sol de una nueva mañana. Somos el cómodo que levanta el vuelo. Somos el cómodo que levanta el vuelo. Somos la esperanza americana. Somos el cómodo que levanta el vuelo. Somos el cómodo que levanta el vuelo. Somos la esperanza americana. Somos la voz de viejas profecías. Somos el sol de una nueva mañana. Somos el cómodo que levanta el vuelo. Somos la esperanza americana. Somos el cómodo que levanta el vuelo. Somos la esperanza americana. Somos la esperanza americana. Señores del jurado, preparados. Por favor, emitan sus votos. Ha quedado registrada la votación por Venezuela.